Y en nuestro camino para la preparación inmediata a la Navidad nos encontramos hoy con el Magnificat de María. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclavo. ¿Cómo no volver a ser nuestras estas palabras? Nos llenamos de alegría porque el Señor ha mirado nuestra pequeñez, nuestra nada. En realidad, si el Señor no nos viera con su bondad tan grande, no habría manera de que seamos salvados. Pero no solo nos ha visto, sino que ha llevado a cabo una obra de salvación inmensa. Se ha acordado de su misericordia, como dice María, y ha venido en ayuda de Israel su siervo. Y así nos ha dado la vida nueva. María, en su canto del Magnificat, recuerda cómo Dios ha querido triunfar a partir de lo humilde, contradiciendo la mentalidad del mundo que nos hace pensar que solo los poderosos triunfan. El poder del Señor se manifiesta en la humildad y en la pequeñez. Que tengamos esto claro para poder comprender el milagro de la Navidad que está por suceder entre nosotros. Que Dios los bendiga.